... Al sur de la isla filipina de Mindanao... ...está Butuán, la capital de Caraga... ...una de las regiones más deprimidas del país. Aquí la cooperación española lleva un año trabajando... ...para ayudar al gobierno filipino... ...en la lucha contra la violencia de género... ...lacra universal que se ha convertido... ...en un grave problema para esta República Asiática. El proyecto de AECID destinará un millón de euros... ...en campañas de apoyo y sensibilización social... ...y acondicionará centros de acogida como este... ...para que atiendan los casos de toda la región. Actualmente la falta de recursos hace que madres e hijos... ...convivan juntos en muy pocos metros cuadrados... ...y en condiciones de salubridad muy mejorables. La cooperación española está apoyando sobre todo... ...la mejora de la infraestructura física de los centros... ...y también el equipamiento... ...y el suministro de materiales básicos... ...para que estos centros tengan unos niveles de habitabilidad... ...de acuerdo con los criterios básicos de calidad. Maricar es una joven de 16 años que reside en la casa de Butuán... ...tuvo que huir de su hogar... ...tras ser violada por un influyente miembro de la aldea. Soy una víctima de violencia sexual... ...vine al centro porque mi agresor me está buscando... ...y ha amenazado con matarme a mí y a toda mi familia... ...nos ofreció dinero para que retiráramos la denuncia... ...pero nos negamos y comenzaron las amenazas. Lejos de sus agresores las víctimas comienzan una nueva vida... ...en busca de la dignidad. En gran parte la reinserción en sociedad de estas mujeres... ...depende de la ayuda de profesionales especializados... ...y de una terapia psicológica con la que el gobierno local no cuenta. Ni siquiera podemos suministrarles suficiente comida todos los días. Podemos ofrecerles asistencia financiera una vez o dos por semana... ...pero no de forma continuada durante todo el juicio. Durante tres años AECIF trabajará para que las víctimas puedan denunciar con garantías... ...y acabar así con un silencio que propicia la impunidad de los agresores.